Ladies and gentlemen, this is... It... Time! I'm going to knock out a Tyron Woodley in the first asalto, yes! Let's demonstrate the powerful hands of Johnny Hendrick Uy, he blocked perfectly my jab from the right Okay, Hendrick is quite famous for having... Uuuuh, I was going to say that he was very famous for having a knockout He has a very strong left side And here in the game he has been able to represent very well Cuando te da un buen golpe, su rival siempre queda bastante tocado Así que solamente tengo que lograr conectar ese golpe Ya lo hice, si sigo peleando así, voy a llevarme la victoria solamente en el primer asalto Aunque este combate, al ser la co-estelar, pues solamente dura 3 rounds Me gustaría que la UFC empezara a dar 3 asaltos para la pelea co-estelar Y la pelea principal del K de evento Uy, que hermosísimo volado, es muy rápido Johnny Hendrick aquí con los golpes Si logro... Ah, jaja, miren el jab, le cayó de lleno Pero el volado no lo conectó Ya sé cómo derrotarte Tyrone Woodley Solo tengo que esquivar su golpe Ah, miren qué cabrón vino a los derribos Miren, si logro esquivar su golpe Joder, me cago porque yo pensé que me iba a golpear el rostro Pero empezó a golpearme la zona media Aquí ya me sacó de balance Pensé que me iba a seguir golpeando todo el tiempo en el rostro Aunque ahora ya lo está haciendo con las patadas Ah, joder, no le cayó, weón Y bueno, en esta simulación he escogido a Johnny Hendrick Porque entre estos dos luchadores Hendrick es el que me cae mejor Aunque a veces es un poco alucinado con... ¡Oh, no! ¡Está tocado, weón! ¡Sí, voy a ganar! ¡Lo ganaré en el primer asalto! ¡No, joder! ¡Me salvó la campana! Y esta es una de las razones por la que Johnny Hendrick Es uno de mis luchadores favoritos No es el luchador que más me gusta en toda la UFC Pero sí es uno que es de mi agrado Y es porque como vieron tiene demasiado poder de knockout Aunque eso ha hecho que mucha gente lo critique Y piensen que se dopa Y mucha gente comenta también que el combate que tuvo con GSP Johnny Hendrick estaba muy dopado Yo no lo creo Pero es un tema de discusión Ya que últimamente Johnny Hendrick Ahora que las pruebas de dopaje son mucho más estrictas en la UFC que antes Pues ha cambiado un poco su forma de luchar Ahora en su último combate que tuvo Se la pasó todo el tiempo abrazando a su rival Y bueno, espero que en este combate Johnny Hendrick demuestre y pelee De la forma que nos ha tenido acostumbrados Y busque todo el tiempo el knockout Ya que si logra conectar sus volados No creo que Tyron Woodley vaya a resistir mucho tiempo Y algo que estoy haciendo mal yo aquí en el juego Es que también estoy muy enfocado En noquear a Tyron Woodley Cuando yo debería buscar el derribo también Ya que Johnny Hendrick es muy pero muy bueno En los derribos De hecho fue campeón de lucha Así que ahora que lo tengo aquí en el suelo Va a ser muy difícil para él Sacarme de la montura ¡Ay no jodas huevón! Si logró voltearme y todo huevón No tengo que salir de aquí No puede ser Si logra golpearme más tiempo aquí Me va a sacar sangre Aunque está muy cansado Quita coño Ok voy a acercarme con el jab Y cuando crea Que voy a golpearlo con el volado Voy a buscar el derribo ¡Venga aquí! ¡Oh no joder! No pude sorprenderlo ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡No puede ser! Ese derribo estuvo perfecto Porque lo agarré dando una patada en el aire Normalmente deberían caer a la lona Pero bueno No importa Ya va a acabar el segundo asalto Solo quedan 5 segundos Voy a atacarle las piernas Hasta que acabe el round Si esto me faltó Dañarle la parte baja Para que cuando entre el derribo Sea más fácil tumbarlo ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Listo! Si logro montarme ¡Ah joder! También es muy bueno este cabrón en el piso ¡Ah! ¡Logré! ¡Lo logré! ¡Ahora sí! ¡Estás acabado amigo! No creo que pueda Sacarme de la montura ¡Suéltame el coño! ¡Oh no! ¡Otra vez no! Estuvo cerca De volver a darme la vuelta ¡Oh joder! ¡No! ¡Uh! Pero tiene el rostro muy enrojecido Miren ahora Lo voy a noquear Miren como lo voy a noquear ¡Por la puta madre! Ya me cansaste ¡Ya me cansaste! ¡Maldito insecto! Ahora sí Probarás El verdadero Nivel de pelea De Johnny Hendrick Sí, sí, sí Le di el volado Vas a caer En cualquier Puñetero momento ¡Ey! ¡Joder! Tanta resistencia Tiene Tyro ¡Oh no! ¡No! ¡Oh! ¡Maldición! ¿Pero por qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Soy un árbitro! ¡Ayúdeme! ¡Oh joder! ¿Por qué? Solamente me dio un golpe Y me estaba perdiendo todo el tiempo ¡Ah! Sí, 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 sí Ahora sí Estamos los dos Con el rostro Dañado ¡Ja, ja! Le está cayendo de lleno Y no tiene Miren No tiene estamina Para cubrirse del volado Así que sí Esta sí le va a caer de lleno ¡Por la puta madre! ¡Se mueve bien! ¡Ah! ¡No jodas con el agarre! Esa patada le cayó muy bien Ahí voy a seguir dándole patadas Voy a darle la patada frontal Esa patada Famosa de De Anderson Silva ¡Oh no! La cagué, huevón Es un poco pesado Johnny Hendrick con las patadas Y esto me puede costar el combate ¡Quítate de encima! Pero si Johnny Hendrick Es muy bueno a ras de luna Debería pararse rápido ¡Oh! Me está dominando aquí No me sacó sangre, creo ¡Quítate de encima! Tienes que levantarte Johnny Hendrick No puede ser posible que pierda En este combate Johnny Hendrick Tiene que ganar Sí o sí Si quiere volver a pelear Por el título Si le pierde Eso lo podría feo para la foto Joder, 10, 15 segundos Ay, tampoco puedo darle patadas Si está empezando a dominarme este moreno ¡Ay! ¡Insecto negro! ¡Ya estoy harto de ti! Ahora voy a jugar ¿Cómo pelearía Johnny Hendrick en la vida real? Aunque eso haga que me vea un poco afeminado Ya que lo voy a estar abrazando todo el puto tiempo ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Por la puta madre, huevón! Quería jugar Como últimamente ha estado peleando Johnny Hendrick en sus combates Abrazando y llevarlo al suelo a mi oponente Para ganar por puntos ya que no podía noquearlo Y miren lo que me hizo ¡Joder! ¡Me noqueó! Caí como una bolsa de papas Espero que esto no pase En el evento UFC 192 No me gustaría ver perder a Johnny Hendrick Y mucho menos de esta manera Caiendo noqueado He recibido mucho castigo en este combate Bueno amigos Esta simulación No salió como me hubiera gustado Pero Tal vez acierte Y tal vez Tyron Woodley Pueda noquear a Johnny Hendrick Como ya saben En la UFC Y en las artes marciales mixtas Cualquier cosa puede suceder En cualquier momento Un buen golpe puede aparecer Y terminar la pelea de una manera inesperada Así que bueno Este video va a llegar hasta aquí Espero que les haya gustado Cuídense mucho Si quieren ver el evento de UFC 192 Visiten la página rojadirecta.com Ahí es donde yo veo todos los eventos Ahora si me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Otra próxima Adiós ganamos lo logramos retenimos nuestro título estaba bueno esta pelea me gustó mucho como acabó acabé con él pero ya está déjalo en paz que hermoso golpe tuvo suerte que eso no le cayó y eso tampoco toma así le cayó lo siento pero es lo que va a pasar